Los rusos se han ocupado de esta relación entre la cadena olímpica y los nudos. Ahora bien, yo estoy desde hace mucho tiempo de acuerdo que el enlace de la cadena olímpica el enlace absorbe al nuevo romano. Por ejemplo, acá la olímpica va a absorber al nuevo romano. Acá no va a deshacerse. Acá va a dar una cadena olímpica. Acá se deshace completamente. Lo voy a verificar. No, no se deshace completamente. La mente está absorbida por la cadena olímpica. Bueno, entonces... Acá va a dar una cadena olímpica. ¿Qué significa que los enlaces absorben al nudo? Quiere decir que si yo tengo un nudo así... Y que yo lo compongo no solamente con una olímpica... Sino con un enlace simple... Vean bien que acá también tengo dos cruzamientos en marcha no alternadas. Entonces esto puede deshacerse. Para dejar algo así... Acá estos dos cruzamientos se deshacen. Entonces acá tengo algo así... Y va hasta acá. Y acá... Está un hilo. Y ustedes constatan que esta figura... Acá... Es algo como esto. Es decir, es un hilo interior... Es un ocho interior... Si yo deshago esta malla, por ejemplo... Si deshago esta malla, por ejemplo... Obtengo un ocho interior que se deshace. Entonces eso lo sé desde hace mucho tiempo y lo llamo absorción. Así... ¿Qué pasa con la acción? Esa es la acción. ¿Es una acción? Sí. Es la acción. Absorption, j'ai l'impression que ça fait absorber un mot. Alors, c'est un peu l'absorption, donc la relation des enlacements, que ce soit un agencement simple ou une chaîne olympique. C'est-à-dire que le résultat est, ici c'est une absence de nœud, c'est-à-dire que le résultat est, ici c'est une absence de nœud. Et ici, et là, ça va laisser, va a dejar des chaînes olympiques. Donc elles absorbent vraiment. Et ici aussi le nouveau romeo va être absorbé. Et ici aussi le nouveau romeo sera absorbé. Il y a trois malles qui se déshacent. Et voilà, donc il y a six croisements qui disparaissent. Il reste trois croisements périphériques et trois croisements du centre central. Si vous redessinez le nœud en ayant supprimé les enlacements, les malles, les malles, les malles, vous allez voir, vous appelez, il y en a un. ... ... ... que obtienen una olímpica creo no es seguro este cruzamiento con este de acá tal vez se deshace también hay que ver no son fenómenos de homología son fenómenos de absorción ¿qué es absorción? es una noción de álgebra que está ligada o es paralela a la noción de elemento neutro en la teoría de grupo por ejemplo de las estructuras algebraicas un elemento neutro en una operación algebraica es un elemento E que se agrega según una operación algebraica a un elemento X y el resultado es X con X y E es neutro un efecto neutro sobre X por lo tanto E tiene un efecto neutro sobre X y bien un elemento absorbente es un elemento A que se compone con X y que absorbe X porque el resultado es A y que absorbe A porque el resultado es A son fenómenos de absorción son fenómenos de absorción y derrière la homología hay esta noción de la absorción y detrás de la homología hay esta noción de la absorción pero son homologías en este caso si se agrega de hacer y de componer de nudos es a l'intérieur del domingo que se llama nudos si se trata de componer nudos es en el interior del dominio que se llama nudos entre los nudos la relación entre dos objetos que consiste en poner bretelles entre dos objetos comenzando por el nudo de tres redondeles el nudo borromeo nos interesamos en un redondel dos tres redondeles el nudo borromeo un redondel hay el nudo trébol dos redondeles el nudo borromeo tres redondeles el nudo borromeo y inversamente a partir del borromeo si hacemos una sección transversa en el borromeo obtiene un borromeo a partir del borromeo si hacemos una sección transversa obtenemos el nudo de whitehead y si on en fait deux y si hacemos dos secciones transversas y bien obtenemos un trebol si la segunda sección está en una zona del mismo tipo que la primera es decir si está en dos zonas vacías o en dos zonas plenas ya que los plenos y los vacíos son el primer gesto de la teoría de nudos que está explicada en nudo no de la teoría de nudos sino la lectura de nudo es un método de lectura donde primero es necesario unir en no importa cuál nudo de las vacías dos tipos de zonas opuestas y las zonas dites plenas constituyen una superficie de paneo y las zonas llamadas plenas van a constituir una superficie de paneo y la superficie de paneo dan características del nudo y de la chale y las superficies de paneo dan características del nudo de la cabeza puesto que las superficies están presentadas en estofa y que en estofa está explicado que hay superficies orientadas y no orientadas 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 y no orientadas orientadas y no orientadas porque aquellas que son no orientadas son orientables gracias a un corte que es de todos modos que es de todos modos de las orientadas sin cortes propongo llamarlas llamarlas nudos y no nudos porque Lacan en la última lección de RSI precisa las cosas en disant el nudo borromeo dice el nudo borromeo no es un nudo no es un nudo es una cadena hay varios de los deles pero entre las cadenas hay varios de los deles hay cadenas donde hay enlaces los enlaces son relaciones entre dos de los deles Lacan donne una definición de enlacement que es que es el estilo de Lacan a mi opinión es perfecto los matemáticos no lo ven así dice hay enlaces entre dos de los deles cuando un ron emprunte el otro hay enlaces entre dos de los deles cuando un ron el otro redondel toma el agujero el otro redondel pasa por el agujero del otro redondel y de ese hecho y por ese hecho el otro redondel pasa por el agujero del primero hay dos ron que son no enlaces y hay dos ron enlaces hay redondeles que son no enlaces que son no enlaces que son no enlaces y lo que Lacan llama nudo borromeo es una cadena no enlaces nudo entonces es la cadena nudo por lo tanto es la cadena nudo y no es una cadena no nudo es por eso como Lacan habla de chen no yo hablé de chen no nudo entonces como Lacan habló de una cadena nudo no nudo como Lacan como Lacan habló de una cadena nudo entonces yo hablo de una cadena no nudo introduzco la noción de no nudo ya que él habla de no cadena es muy preciso por eso suelto es simple y no suffice que hay dos ron para hablar de chen y no podemos hablar de chen pero no basta que haya varios redondeles para que hablemos de cadena podemos hablar de cadena pero no es suficiente porque hay entre las cadenas no nudos es decir cadenas que pueden tener una superficie de paneo sin corte y la representación mínima de cruzamientos y de zonas presenta una superficie de paneo que no necesita corte cuando se trata del enlace el enlace simple lo puedo dibujar acá muy simple todo el mundo ve este dibujo que cambian cuando pasamos un cruzamiento voy a estrechar este cruzamiento de acá cuando hay un cruzamiento en la superficie es un plie una torsión por lo tanto veo el otro lado y si no es una superficie de Moebius que es bilatera es una superficie bilatera es decir las dos colores los dos colores no se mezclan puesto que cambian en cada pasaje del cruzamiento y aquí justamente las dos faces son bien distinguidas a través de los dos cruzamientos y acá las dos caras están bien distinguidas a través de los dos cruzamientos entonces y aquí es más simple de los dos y aquí hay una correspondencia entre esta notion de superficie de patina mínima y la ausencia de puro y la ausencia de puro y la ausencia de puro con la notion de enlace con con la notion cuando hay un ron que pasa por el agujero de un otro ron y bien intrínseicamente para la superficie no estamos en banda de muebles estamos en la esfera o el toro Ese es un resultado que está en Etoff. Yo no sabía todo esto cuando hice la exposición en el Seminario de Lacan. Es una de las cuestiones que propuse estudiar para llegar incluso a dilucidar cuál es la superficie que está en relación al nuevo romeo que puede ser asociada en su presentación mínima al nuevo romeo. Porque yo no conocía en esa época la teoría de superficies. Fue durante los años 80 cuando estudié la superficie a partir de los elementos que tenía de terraso. Pero he descubierto el libro de Griffith. En fin, lo descubrí en el sentido que lo leí. Griffith es un libro que solicita... De razón, él conoce bien la superficie, pero no cita las referencias. Mientras que Subi cita las referencias. Pero él no estaba totalmente al tanto de las superficies orientales y no orientables. En fin, nosotros con Subi lo que sabíamos es que había la esfera, el toro, un par orientable, y luego que había la banda de Moebius y que si había una torsión en un ruban, y que cuando había un número impar de torsión, era lo mismo. Entonces las bandas de Moebius son infinitas. En la medida que haya números impares. Si el número de torsión es par, es orientable. Esto quiere decir que es un cinturón. Quiere decir que es un cinturón. Y intrínsecamente es equivalente a una esfera a dos. A dos. De dos ombres. Si la superficie es orientable, ya que si la superficie es orientable, hay un número par de torsiones, hay dos caras y hay dos bordes que son disuentes. Entonces, en la banda de Moebius, o en las bandas de Moebius, no hay más que una sola cara y un solo borde. Y si fin de decidir esas cosas, no se han entrado, no se han entrado. Basta con dibujar estas cosas para darse cuenta. Es con dibujos así, como estos. En el tof, y 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 en el tof, doy los medios para leer. Quiere decir, doy las indicaciones de los gestos que hay que cumplir para leer. Por ejemplo, colorear, sombrear, de manera que se den cuenta que leer es algo que depende del acto de aquel quien lee. Y es lo mismo que cuando leemos un texto. El lector no se da cuenta que es él quien hace el libro que está leyendo. Él cree leer lo que lee en el libro. Pero el libro cambia cada vez que él lo habla. Y él se da cuenta que cuando lo lee, después de un tiempo que pasó, ya no es más el mismo libro que está leyendo. Entonces, por eso, no vale la pena arruinar los libros con subrayados en bilome o en marcador o en lápiz. O con pintas, con cosas que no se pueden borrar. Con lápiz, bueno, también. Pero, sí, porque no llega al final del libro. Porque igual, cuando ustedes borran, borran el lápiz, bueno, a fuerza de borrarlo, van a hacer algo. Porque no hay un instituto que explique a los niños que las gomas son asociadas a las minas de los lápices. Es por eso que, si ustedes tienen un lápiz con una goma en la punta, ya es mejor, porque la goma es coherente con la mina. Pero si ustedes tienen un aroma independiente, va a borrar algunos lápices, pero no otros. Y cuando no borra un trazo de lápiz, ustedes insisten porque son estúpidos como yo. A mí nunca me lo habían dicho. A mí me llevó años darme cuenta. Me di cuenta que había gomas para algunos lápices y gomas para otros lápices. Vean cómo la especie humana no es terriblemente inteligente. Son tan distúrbidas como las máquinas electrónicas, que se llaman, entonces, artificiales. Ellas hacen lo mismo a todo el tiempo. Por lo tanto, ellas no saben leer ni utilizar las gomas. Y nosotros nos conducemos a menudo como máquinas artificiales de una manera estúpida. Y nadie lo dice. Vean, es por eso que no hay enseñanza. Sí. Se enseña a aprender. Se hace aprender. Se hace aprender de memoria a los niños cosas, se les impone, Pero no se les enseña nada. Porque el único que se enseña en la enseñanza es el enseñante. Si, él es honesto. Con él mismo. Porque para ser instruido por su enseñanza, hay que resolver las errores que se hacen y les corregir a la maison. Ya que para instruirse por lo que uno enseña, es necesario relevar lo que uno dijo. Los errores. Los errores. Lo que uno dijo. Y les corrigir a la maison. Y corregirlos. Se corrige el objeto. Es por eso que la psicanalía no tiene nada a ver con la psicoterapia, la psicología, el comportamiento mentalismo, y por eso, por lo que la psicanalía no tiene nada que ver ni con la psicoterapia, ni con la psicología, ni con Pablo, ni con el comportamiento, ni con la hipnosis. Y eso, los psicanalistas son incapaces de decirlo porque se conducen como psicoterapeutas o psico... O psicopatas. O psicopatas. Ils son aussi psicopatas que ceux que rendent psicopatas. Son tan psicopatas como aquellos que son psicopatas. No, qu'ils rendent, qu'ils transforman psicopatas. Son tan psicopatas como aquellos que se transforman en psicopatas. Porque la psicopatología se sugiere. Es más fácil volver a un psicopata que interrumpir la psicopatía. La psicopatía, même. Incluso la psicoempatía. C'est ça la psicopatía, c'est une empatía, c'est-à-dire une sympatía. Esa es la psicopatía. Es una empatía, es decir, una simpatía. Avec le psy. Con lo psy. C'est comme avec le curé. C'est comme avec l'instinct. O el maestro. Même ses parents. Incluso con sus padres. Hay niños o hijos que aman a papá y a mamá. C'est ça la empatía. Esa es la empatía. Moi j'aime beaucoup mon instituteur. Yo quiero mucho a mi maestro. Parce que lui-même. Porque él me ama. L'amour, c'est toujours reciclope. El amor, c'est toujours reciclope. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Mais, ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc vous voyez qu'on est loin dans la psychanalyse si on confond le transfert. Entonces vean, como estamos lejos en el psicoanálisis, si confundimos la transfert. Avec l'effet du transfert. Con el efecto de la transfert. Parce que l'effet du transfert c'est l'amour ou la haine. Parce que l'effet du transfert c'est l'amour ou la haine. Et il y a les théories du transfert qui ont été faites avant, indépendamment de Freud et avant Lacan. Et les théories de la transfert, qui ont été faites independientement de Freud ou anteriores à Lacan. C'est ces gens qui disaient, le psychanalyste ne répond pas, ne dit rien, il est un sphinx. Et c'est frustrant pour celui qui lui parle, le patient, le malade. Alors, il fait un capriccio. Et ensuite, ça devient une agression. C'est frustration, régression, agression. Frustration, régression, agression. Voilà, les théories du transfert que vous retrouvez même jusque chez Lagache. Et aquí, la théorie de la transfert que vous trouvez, même en Lagache. Ah non, c'est très difficile. Les gens qui lisent la critique que fait Lacan à Lagache, ils ne savent pas. Es muy difícil. La gente que lee la critique que fait Lacan à Lagache, no sabe. Ellos pueden decir que Lagash se equivoca, el psicólogo, el psicoanalista. Es verdad que Lagash es un profesor de psicología. Que habló con Lagash durante años, cuando ellos estaban en la misma institución. Es doctor quien cuenta eso. Ellos hablaban siempre en el fondo, todo el tiempo había que chistarlos. Porque estaban Lagash y Lagash que hablaban los dos en el fondo de la sala. Ellos hablaban mucho, pero cuando uno lee a Lagash no tiene la respuesta. Cuando él escribe esas observaciones sobre el informe de Lagash, no hay la explicación de qué es la transferencia. Él critica Lagash, pero no dice en qué él se equivoca. Hay que ver que Freud lo dice también, pero de una manera que los freudianos no lo leen. Como los lacanianos no leen en Lagash. ¿Qué es la transferencia? Porque Freud lo dice, Lagash también lo dice, pero a la vuelta de una frase dice, es el silencio. Entonces nadie le preste atención porque leemos rápido. Y es el que lee el libro de todas formas. Entonces él lee el silencio, pero ¿qué es lo que significa? Silencio. Cuando justamente lo que hay que decir, lo que hay que explicar a los sí, es que en la psicanalisis lo más importante para el analizante no es lo que dice es lo que no dice justamente entonces es necesario que se dé cuenta que no dice ciertas cosas el asunto que uno pasa y que es lo más notable cuando uno es analizante es cuando uno tiene esa idea curiosa entre las sesiones durante la semana cuando uno está durante la semana y uno se le ocurre algo y dice eso se lo voy a decir a mi analista en la próxima sesión y cuando la sesión se produce no lo decimos lo olvidamos si es algo muy importante al salir de la sesión uno dice y la vez siguiente lo olvidamos y no le atribuimos importancia a lo que no decimos entonces los psicanalistas todos los analizantes todo el mundo cree que el psicoanálisis es la revolución francesa contra los tiranos contra el tirano que ejerce una censura que empiece de decir que ejerce una censura y les pide decir la psicanalisis es merveilleux el psicoanálisis es maravilloso podemos decir todo por lo tanto es la libertad entonces el psicoanalista tiene que ser revolucionario a la francesa o al menos ser progresista pero hay reaccionarios que reivindican ser psicoanalistas y bien no están totalmente equivocados o sea que el psicoanálisis no es la promoción de la libertad de palabra es ofrecer una situación excepcional de libertad de palabra para hacer la experiencia justamente de que la palabra no es libre entonces vean vive la libertad todo el mundo en la opinión pública en los diarios relevan el hecho de que la psicoanalisis es la asociación libre de que Freud instaló la asociación libre y que entonces es la libertad y todo el mundo se confunde confunde el hecho de que proponer una situación de ausencia de represión en una situación de confianza los dos proteger el consultorio y proteger el consultorio y ser confiable y ser confiable es decir que el sujeto que habla tenga confianza en el análisis viene la vista yo prevengo a mucha gente contra eso porque hay muchos psicoanalistas que van que van a los a los congresos y dicen lo que les dicen los analizantes y llaman a eso casos clínicos en los congresos entre ellos entre los profesionales como los profesores que hablan entre ellos en la sala de profesores nosotros estamos por encima de eso nosotros son transparentes y hablamos de ellos burlándonos yo tengo horror de la sala de profesores esos pobres misérables que tienen una tache imposible se reconfortan hablando mal de los alumnos y yo cuando hablan de los alumnos que no están allí yo me voy cuando hablan de alguien que no está ahí yo detesto eso yo prefiero m'en aller cuando se habla de alguien que no está allí yo detesto eso prefiero él no es nunca sin consecuencias el hablar de alguien que no está allí y en plus es la definición de la folie es la definición de la locura no sé no sé no sé no sé no sé de alguien que no sé e incluso cuando él está es una manera de volver loco a alguien el hablar en su lugar yo mi mamá hablaba de mí y con los profesores entonces ella era yo con los doctores también entonces a uno le encanta el profesor el doctor porque no porque podemos hablar del sujeto delante del sujeto y todo el mundo encuentra eso muy bien es la manera más simple de volver loco lo contrario se llama la responsabilidad política pero cuando ustedes ven que la gente confunde la política con el hecho de hacer manifestaciones está muy lejos de la cuestión o de hacerse elegir como diputado o presidente ah oui c'est juste écoutez pourquoi on elie les politiques et qu'on nomme les administrateurs en un état en un état moderno porque se elige diputados con los políticos los políticos et qu'on designe les administrateurs porque se eligen a los políticos y se designa a los administradores en los états modernos c'est para que yo sea justamente los políticos que son élos y que tienen una cierta responsabilidad política y que decidan a la place de los burocrata es para que sean los políticos que habiendo sido elegidos ellos decidan políticamente en el lugar de los burocratas porque no hay que tener confianza en los burocratas sino en gente que tiene una cierta responsabilidad política eh bien vous voyez que plus le monde avance plus les soi-disant politiques deviennent voudraient passer pour des burocratas pour des administrateurs efficaces entonces vean como más el mundo avanza más los políticos pretenden devenir burocratas en France ils ont inventé une école nationale de l'administration en France incluso se inventó se creó una escuela nationale de l'administration y todos aquellos que quieren devenir políticos se inscriben en esa escuela antes incluso de o sea para hacer la carrera política se inscriben en esa escuela alors les opposants politiques de telle o telle politique se moquent des étudiants de l'ENA entonces los opositores políticos se burlan de estos candidatos que estudian en el ENA ils ont tous ils les appellent tête d'œuf parce qu'en général ils sont jeunes et chauves los llaman en general cabeza de huevo porque porque son jóvenes pero caldos oui ils ne sont pas de cheveux en general ils sont un grand front très intelligent no tienen cabello en general tienen una gran frente son muy inteligentes tous les entrepreneurs qui travaillent et qui ont des entreprises ils détestent les têtes d'œuf todos los empresarios que trabajan y tienen empresas detestan a la cabeza de huevo et des appellent lo llaman así cabeza de huevo et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont chaudes es verdad que hay muchos que sont calvos déjà quand ils sont jeunes ya cuando son jóvenes es por eso que moi j'ai pas fait l'état es por eso que yo no he hecho el miedo et surtout l'ENA si vous le lisez à l'envers ça fait âme sobre todo l'ENA l'ENA ça fait âme âsno et donc voyez bien que ceux qui ont créé ça les gollistes ils ont un inconscient comme tout le monde ils ne s'en sont pas rendus compte qu'ils ont créé une école d'âme que ceux créé une école d'âme tout ça pour vous dire que la chose importante par te dire c'est que la responsabilité politique c'est quelque chose qui est comme la dignité comme le désir quelque chose qui est intime et personnel tout ça pour dire que la responsabilité politique et la dignité c'est comme la dignité ou le désir ou le désir ou le désir sont des choses intimes et personnelles c'est pas marqué il n'y a pas écrit ici honnête politique c'est comme l'homosexualité ou le fait d'être juif c'est pas écrit là sur le foot c'est comme la sexualité c'est comme la sexualité comme la homosexualité ou comme le fait du être judieux n'est pas écrit dans la frente sauf que les paranoïques eux ils cherchent à lire des traits qui vont révéler salvo la malhonnêteté l'homosexuel salvo que le paranoïque busca lire busca les marques de la déshonestité ou de l'homosexualité ou du fait d'être juif ou de l'hécho de ser judieux c'est une activité permanente c'est ça chez les paranoïques c'est une activité permanente c'est ça lutter contre l'absence de code et lutter contre l'absence de código et montrer qu'on est un lecteur capable de reconnaître ce qui n'est pas écrit c'est justement le problème du paranoïaque c'est qu'il sait pas lire lui-même c'est pas moi qui pour les premiers paranoïaques dans la psychanalyse ai désigné les homophobes no soy yo qui a désigné le premier le premier les paranoïa comme homophobes c'est Freud avant Lacan il a introduit le mot ver-ver-fun Freud que Lacan traduit par forclusion mais il a vu que le président c'était un délire homosexuel en vista il a même étendu les choses Lacan a étendu les choses en disant que le paranoïaque il voudrait être une femme et il lutte contre ça et il lutte contre ça c'est pour ça qu'il devient homophobe ou il développe un sentiment de persécution ou bien il devient aussi comment on appelle ça erotomane ou bien il devient aussi le chamam à ça erotomane ce dont on parle aujourd'hui dans la presse les américains il y a des groupes qui disent moi aussi ça m'est arrivé d'avoir rencontré un erotomane c'est-à-dire un type on dit qui viole qui maltraite qui amuse a mi también me pasó se dice en la presse américana il avait rencontré un erotomane abusador oui l'erotomanie est très développée dans l'espèce masculin la erotomanie est très développée dans l'espèce masculina il y a beaucoup de sujets paranoïques qui ne savent pas lire alors ils traduisent leur rejet de leur homosexualité de leur homosexualité parce qu'ils ne savent pas ce que c'est donc ils ont peur d'être homosexuel parce qu'ils ne savent que c'est donc ils ont peur d'être homosexuel et du coup ils deviennent erotoman et pour ça deviennent erotoman quand ils ne deviennent pas persecutés c'est Freud qui explique ça j'aime cet homme le fantasme homosexuel du paranoïal et pour lutter contre ça le sujet développe un symptôme pour lutter contre ça le sujet développe un symptôme qui est déduit par négation qui est déduit par négation qui est déduit par négation mais on ne déduit pas la négation que est falsa se fait pour négation c'est le rejet du fantasme homosexuel le rechazo du fantasme homosexuel j'aime cet homme je amo a ese homme se traduit par tous les hommes le détestent se traduce por tous les hommes me détestent ou cette femme doit m'aimer c'est ça ou esa mujer debe amarme c'est les symptômes paranoïaux sont síntomas paranoïaux sentiment de persecuion sentimiento de persecuion ou erotomania ou erotomania qui n'a pas été erotoman dans sa genèse qui n'a pas été erotoman dans sa jove qui n'a jamais aimé personne c'est qu'elle n'a jamais aimé personne on est plus un peu un peu on est amoureux on est un peu erotoman on est un peu erotoman donc la paranoïa c'est pas si grave ni si mal entonces la paranoïa no est tan grave tan mal si uno no es loco si uno es responsable el hecho de que esta mujer podría mimer en vez de decir que esta mujer debe mimer si uno es responsable y entonces y la fórmula es la de esta mujer podría amarme no se debe amarme yo la amo y yo lucho contra mi homosexualidad entonces que es lo mejor que podemos hacer en nuestra civilización que hacer canciones de amor cuando yo escucho una canción de amor yo me identifico y me siento reflejado integralmente en mi experiencia subjetiva de l'amor de l'amor de l'amor de l'amor de l'amor tout de suite j'éprouve l'amor rien qu'en entendant une idiote ou un trétin qui chante je taille de l'amor yo vivencio tu debes amarme eso es lo que algunos paranoicos no dejan de agregar y no se dan cuenta que es un síntoma c'est une lutte c'est une lutte contra son homosexuality alors que les histériques Lacan lui explique c'est des sujets qui ne veulent pas être des femmes que ne veulent pas être pris pour des femmes que ne veulent pas être tomados por mujeres c'est ce que dit Lacan il introduit ça d'un autre à l'autre et il le reprend dans Joyce le Sainteau Lacan dit ça d'un autre à l'autre et le retombe d'un autre à l'autre avant dernière leçon dernière leçon du seminaire d'un autre à l'autre la dernière leçon du seminaire d'un autre à l'autre il parle du maître et de l'esclav chez Hegel il parle du maître qui court après l'esclav qui est le cocut de l'histoire del amo qui corre atrás de l'esclavo et donc que l'obsessionnel il ne veut pas être un homme et que un estérique il ne veut pas être une femme et un estérique non veut pas être une femme parce que tu viens de dire qu'une estérique non je dis un estérique ah oui ? alors et un estérique non veut pas être une femme parce que c'est aussi bien les hommes et les femmes qui sont un estérique dado que sont tant les hommes comme les femmes qui sont un estérique surtout que les histériques sont des femmes qui ont une fonction singulière les histériques sont des femmes qui ont une fonction singulière elles sont des symptômes derniers ça c'est dans le juif de saint elles sont des symptômes ultimes pour leurs fils síntomas pour leurs filles oui parce que la mère c'est un symptôme pour les hommes ya que la madre c'est un symptôme pour les hommes c'est une femme parce que le symptôme pour les hommes c'est une femme il faut lire Lacan mais il faut aussi écrire ça et puis voir qu'est-ce qu'on peut déduire qu'est-ce que ça veut dire l'hystérique symptom d'un qu'est-ce que ça veut dire l'hystérique symptom d'un donc il faut lire ça dans Joyce le Saint-O et justement il dit bien que lui Joyce que le Joyce en question n'est pas psychotique justement il dit que Joyce en question n'est psychotique il est hystérique puisqu'il ne veut pas être une femme sauf deux fois dans Finnegan Wayne tolère d'avoir un nom de femme non d'avoir un nom de femme tolère d'avoir un nom de femme et c'est ce que Lacan ne dit pas il donne les pages mais il dit pas quels sont les noms de femme que Joyce tolère Lacan no da la no da las páginas ah da las páginas pero no dicen esas páginas cuáles son esos dos nombres de il a y il a lo puso como nombre de mujer, de parte de Joyce, que hace, que él acepta como nombre de mujer, que es mierda, no hay más que leer la correspondencia con su mujer, Soler dijo Joyce no es psicótico, él es escatológico, lea la correspondencia con su mujer, ella se quedó en Trieste, él volvió a Dublín, son cartas de amor deliciosas, si vous voyez ce que se passe sous les draps, c'est quand même assez rude, ha sido publicado, les lettres de Joyce a sa femme, Nora, elle s'appelle Nora, Morales il a bien lu, y Morales lo vio bien, un nombre de mujer para Joyce es, por ejemplo, mierda, lea eso, es mejor estar sentado para leer eso, porque es extremadamente escatológico, c'est ça la literatura, c'est ça la literatura, y luego, en un desayuno, comer miñones, porque él es irlandés, les irlandés, ils sont pas comme les anglais, ils aiment les rognons grillés, les gustan, les gustan los miñones et puis après, il lit un journal, et puis, pour continuer à lire le journal, il va au baño, y después, para seguir leyendo el diario, va al baño, entonces, sigue leyendo el diario, estando sentado en el inodoro, en la letrina, la letrina, que era esa pieza que tenían en el fondo de la casa, en el delante del baño, no estaba integrado. Y alors, y alors, qu'est-ce qu'il fait ? Loom, il continue a lire le journal. Entonces, qu'est-ce qu'il fait ? Sigue leyendo le diario. Et quand il a fini, il déchira le journal pour se nettoyer. Y quand termina, desgarra, desgarra le diario, para limpiarse. Il fait ça tous les matins. Il fait ça toutes les matins. Vous comprenez pourquoi les dames patronesses protestantes d'Amérique, des Etats-Unis, n'ont pas voulu qu'on publie Ulysses de Joyce ? Vous comprenez pourquoi les mujeres protestantes de Amérique n'ont pas voulu publier la novela Ulysses de Joyce ? Parce qu'elles ont dit que c'est un livre pornographique et obscène. C'est vrai. Mais c'est un des livres qui a plu à Ezra Pan parce que c'est un pur objet de pure littérature. Toutes les formes sont respectées. C'est un livre qui a gusté à Ezra Pan parce que toutes les formes de la littérature sont contenidas en elle et sont respectées. C'est un chef d'œuvre de littérature parfaite. Il y a une très jolie scène qui est erotique. Il y a une très jolie scène qui est erotique. Je ne parle pas du monologue de Woody Bloom à la fin qui est observé. Il est magnifique, sans puntuation, pendant des pages et des pages. Un Solaire a même essayé de faire un livre qui s'appelle «Paradis » comme ça, sans bouclier. Solaire a même essayé de faire un livre qui s'appelle «Paradis » comme ça sans bouclier. Il y a une très belle scène erotique sur la plage. Quand Bloom va se reposer sur la plage. Il y a une belle scène erotique sur la plage. Elle relève sa jupe pour montrer ses jambes. Elle relève de plus en plus les jambes. On dirait que sur une plage on peut aller en maillot de bain. Elle est restée assise, elle a fait une jupe. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Après cette séduction, Érotique que Joyce a écrite formidablement. Parce que cette femme, justement, elle est paralysée des deux jambes. Ça fait un effet littéraire terrible. Donc, vous voyez, Joyce, c'est quand même le sommet de l'unité de lieu, l'unité des personnages, l'unité du temps. Et de personnages. C'est le plus parfait prototype de la nouvelle classique. C'est le plus parfait personnage d'un roman classique. C'est pour ça qu'il a eu ce succès. Tout le monde était scié de la perfection de L'Ulysse. Et on comprend pourquoi ensuite il a voulu écrire Finnegans, qui est un livre illisible. Et on comprend pourquoi ensuite il a voulu écrire Finnegans, qui est un livre illisible. En 16 langues. C'était pour se reposer. C'est après l'Ulysse. Bon, il s'est allé. 16 langues. Qui connaît 16 langues ? Surtout pour faire des jeux de mots, comme le vieux César, qui a bien changé avec l'âge. En anglais. Sobre tout, pour faire chistes, con le vieux César, qui a bien changé avec le fromage. Et il y en a comme ça pendant des pages et des pages. En 16 langues. C'est des vacances. Puisque personne ne dit ça. Vous fermez le livre et puis vous allez faire autre chose. Vous cierrez le livre et vous allez faire autre chose. Et Rappan se enojou. Ah oui. Alors, Es Rappan, il a été scandalisé. Es Rappan, il a été scandalisé. Un type aussi perfectioniste qui fait une chose aussi terrible. Un type tan perfectioniste qui fait quelque chose tan horrible. Donc, Es Rappan en prison, quand il a été fait prisonnier par les Américains. Oui. Surtout les Américains. Les citoyens américains. Surtout les Américains. Les citoyens américains. Oui. Pour les Américains. Ya que, il a été un citoyen américain. Donc, quand ils ont attrapé à Padua à Es Rappan. Puisqu'il avait collaboré avec Mussolini. O sea, qu'il avait collaboré avec Mussolini. Ils l'ont mis en prison dans un poulet. En plein air. En plein air. En un... 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 En un cachinero. Voilà. Il y avait du grillage. Il y avait une table, un lit. Mais il était d'or. Il y avait une table, une chaise, un lit. Tu sais ce qu'il se dit? Un lit. Pas de lit. Un lit. Ah! Il y avait... Un lit. Dans un poulet. Il n'y avait pas de prison. Et ils occupaient l'Europe. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison. Les Américains. Ils ont appellisé l'Europe. Les américains. Ils sont en public. americanos invadían Europa. Entonces Esra Pan escribió un libro para oponerse a Joyce. Él escribió un libro tan difícil de leer como el Finneganz, pero de pura forma, que se llama Los Cantos Pisanos, que es para criticar a Joyce. Esra Pan después fue llevado a Estados Unidos y al cabo de un momento fue liberado. Y él volvió a Italia como Stravinsky, ama Italia. Bueno, me parece que Italia fue fascista, musolimiana, debiera no haberse dado cuenta. Es una vergüenza. Un de los más grandes especialistas de lenguas provenciales. Las lenguas DOC y DOI del sur de la Francia. La lengua DOC y DOI. DOC, es decir OK, y DOI, es decir sí. En francés, oui. En francés, sí. Es la civilización provencial. Y entonces Esra Pan es también un gran especialista de la literatura inglesa. En el ABC de la lectura, yo le encuentro un mal libro porque no es el ABC de la lectura, un mal libro. Sí, un mal libro porque él no entendía nada de la literatura del chino. ¿Por qué no entendía nada de la literatura del chino? Un mal libro, un mal libro. 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 Es exótico. Sin embargo, hay una antología de la poesía romántica inglesa que es magnífica. ¿Han? Même cuando Lacan citó a John Donne, por ejemplo, él no ha leído toda la poesía romántica inglesa. Incluso cuando Lacan citó a John Donne, por ejemplo, él no había leído toda la literatura romántica inglesa. Pero en el Ezra Pound hay el poema de John Donne que Lacan cita. No hay más que los locos quienes creen que Lacan y Jotov. Lacan, él lee los buenos autores y él utiliza las cosas que él lee. Es lo mismo para la cita que él hace del guante de la mano izquierda que él se quiere poner en la mano derecha. Porque si es un guante de cuero, entonces hay un botón. Entonces cuando uno da vuelta el guante, es poco práctico cerrar el botón de la otra lado. Y él cita al autor quien ha escrito eso. No, 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 no esa referencia al guante que no podemos dar vuelta porque hay un botón e incluso a tal punto que me olvide del nombre del autor ya no sé más quién es bueno, no es muy interesante esto es para decir que Lacan no oculta que él no leyó todo él leyó mucho pero él no ha leyó todo todo esto es para darles ganas de que le haya a Luís y a Fine Gansway y la BC no, no, la BC la BC, lo que me voy a leer es interesante pero a mi opinión es fácil porque está lleno de referencias que, evidentemente, nosotros no hemos tenido bueno, bueno hacemos una pausa saco una parte del dibujo la paréntesis me enleve la maille ¿est-ce que todo el mundo es d'accord por que me enleve la maille? por ejemplo ¿todo el mundo está de acuerdo que yo saque la maille de acá? ¿est-ce que yo suprime los dos cruzamientos? ¿est-ce que la maille se deshace? y la maille se deshace por lo tanto y los cruzamientos desaparecen y uno se encuentra en una situación que es como esta entonces esto lo podemos borrar y la maille hemos reducido la maille así ¿vó ver? entonces al lugar de tener una maille no alternada entre los cruzamientos si yo suprime los cruzamientos los dos cruzamientos son toujours en continuidad si suprime los cruzamientos los dos filos quedan siempre con continuidad entonces no hay más este cruzamiento de acá ni acá entonces si usted puede hacer esto como esta pero es menos comprensible si usted puede hacer esto así pero sería menos comprensible y la, aquí la, j'ai effacido el cruzamiento como arriba acá tengo algo que hace así y esto acá se borra esto es el hecho de desfaire las dos mailles entonces lo que veis que hay una maille que podemos desfaire aquí y aquí y la maille pero la malla está toda en el exterior en lugar de hacer pasar el hilo por arriba lo voy a hacer pasar así lo hago pasar por abajo y borro todo esto que pasa por arriba lo que hace que haya deshecho la malla exterior y los dos cruzamientos que estaban ahí en los extremos acá entonces no hay más lugar para hacer todas estas cosas era el hecho de subrayar que había un bretel que estaba atado en vuestros cuadernos ustedes pueden reproducir la sucesión de los nejos y conservar la memoria de lo que había antes acá ven bien que hay un bucle y acá también un bucle alrededor de este cruzamiento entonces podemos suprimir este bucle el bucle es un movimiento de Raidermeister que se llama B1 mientras que a la malla la llamo M2 el bucle se lo deshace lo que hace que el bucle no sea un movimiento de Raidermeister igual al M2 y al T3 no es un movimiento de Raidermeister igual al M2 y al T3 no se establece por fuera del cruzamiento la tercera dimensión en los cruzamiento la tercera dimensión reducida al mínimo ese movimiento de Raidermeister igual al M2 y al T3 es un movimiento de Raidermeister igual al M2 y al T3 y el movimiento de Raidermeister igual al M3 y al T3 que no quita la forma en la que está, 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 no quita la forma en la que está en el quadro. Es la punthã en el cruzamiento hay un punto doble, que es un punto que pertenece a un hilo y a otro hilo. y esto se llama inmersión, justamente, no sumersión. En francés, plongement. En castellano, sumersión, en francés plongement, es en Bourbaki donde se inventó esta noción. La inmersión no es biyectiva, ya que hay dos puntos que se confunden en un punto. Mientras que en el achatamiento, que evoca a la sumersión en el espacio 3, y por comodidad, se lo dibuja así, sobre el plano, y bien, es biyectivo, porque los dos puntos están, uno abajo y otro arriba. Vean, aquí hay un punto, aquí hay otro punto, que está abajo. ¿Está bien? Porque todo el mundo ve esto. ¿Todo el mundo ve esto? Sí, ahí hay un punto. Ahí, en la sumersión, todos los puntos de un hilo son distintos de los puntos del otro hilo. no están confundidos por lo tanto es diyectivo diyectivo quiere decir que hay una disjunción todos los puntos de partida son distintos si son distintos en la partida si estuvieran confundidos en la partida estarían confundidos en la llegada pero acá se evoca algo inyectivo mientras que acá no es inyectivo son dos puntos distintos que se confunden en un punto y aquí la diferencia entre sumersión e inmersión ¿qué es lo que prefieres? se ve bien que es un solo hilo se ve bien que es un solo hilo hay tres bucles hay tres bucles hay un bucle aquí un bucle aquí y un bucle exterior podemos mejorar esto diciendo que se trata de algo así se trata de algo así ¿por qué lo llamo dualidad? porque transforma el pleno en vacío y aquí la zona plena acá la zona plena está acá como en el dibujo abajo es la zona que no está abierta hacia el quinto cuando yo vuelvo a este bucle cuando yo vuelvo a este bucle entonces lo que deviene pleno es esto es decir los agujeros de acá devienen plenos y los plenos acá devienen vacíos porque pongo plenos en las zonas que no contienen el punto del infinito esto se llama dualidad hacer pasar un elemento del hilo de un lado por el otro lado de la figura y se puede hacer también así dependiendo de los nudos dualidades, tridualidades lo cierto es que acá esbozo la reducción de este nudo la reducción de este objeto a un solo redonde en reduciendo los bucles y la primera etapa y haciendo pasar esta parte del trayecto del otro lado obtengo esto acadezado en tres bucles y obtengo esto todos estos son movimientos de rey de Meister o movimientos topologicamente nulos la dualidad es un movimiento nulo ¿por qué digo que es nulo? 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 Hacerlo pasar de este lado, es hacerlo pasar por la parte oculta de la esfera. Entonces, es un movimiento nulo. Ningún cruzamiento está en cuestión. En cambio, si yo quiero hacer pasar este hilo quedando de este lado de la esfera, yo hago dos movimientos, yo creo dos movimientos no alternadas, yo paso por encima de los tres cruzamientos, o sea, algún movimiento T3, y luego tengo dos bucles más que les hago para obtener esto. Porque lo que voy a obtener acá es esto, miren. En el movimiento, si yo paso por arriba, aquí tengo hoza blanca, aquí tengo hoza blanca, aquí tengo hoza blanca. Y si este arc pasa por arriba de la figura, se te viene esto. Y acá, no tengo más que deshacer los dos bucles, quedan solo los tres usamientos. De esto hago cinco bucles, o sea, hago dos más. Y luego lo transformo en esto. Deshaciendo los dos bucles suplementarios. Y después deshago los tres bucles. Todo esto está dibujado en nudo. Hay un capítulo consagrado a las acciones que se cumplen sobre todo. Hay un capítulo consagrado. Hay un nom que es assez... ...en estos movimientos de Reine Meister. Yo redujo. Y después hago incluso movimiento. Para mostrar que hemos pasado a la cara oculta de la esfera, aunque no se ve acá una esfera. Entonces se ve bien la constancia de la superficie dual. Y toda una serie de dibujos así. Hay que leer esto. Y esto lo hago sin la superficie. El movimiento. Y esto lo hago sin la superficie. El movimiento. No lo puedo hacer más. No lo puedo hacer más. Que es algo de sugestivo. Que no es una sugestión. Es una lectura. Quiere decir que el sujeto debe hacer algo. Quiere decir que el sujeto debe hacer algo. Yo le hago la bucha. Hay una bucha. Hay una bucha. Hay una bucha. La bucha. Y si aquí hay un triskel, yo lo transformo en otro triskel. Y si aquí hay un triskel, lo transformo en otro triskel. Y eso es algo que se puede hacer de un modo más o menos imaginario. Pero no confundan la imaginación con la lectura, que es algo más del orden de la lengua. De la lengua escrita. Y de la lengua hablada. Y de la lengua hablada. Son cosas que justamente la computadora no puede hacer. Porque las computadoras no pueden captar que este hilo es este de acá, pero ha dado vuelta. No hay ningún programa, incluso en Dimension 3, donde hablamos de la Dimension 3 como si fuera una merveille en los escritos. Pero es la perspectiva en Dimension 3. Incluso en Dimension 3 se habla de ella como una maravilla en las pantallas. Se trata solo de una perspectiva. Es un dibujo en perspectiva, porque no hay Dimension 3, la pantalla es plana. La única manera de hacer aparecer la Dimension 3 es hacer interrupciones de este tipo donde dibujamos arriba y abajo. Y, por ejemplo, podemos modificar que podemos modificar los nudos hechos con cintas y no nudos hechos con hilos. En Dimension 3. Vean que los arriba y abajo no funcionan en las computadoras en Dimension 3. Es más fácil hacer así, haciendo pasar un pequeño móvil de un lado al otro, bajo un puente. Pero si hacemos eso, la máquina es demasiado estúpida para poder hacer que este punto se continúe aquí. Son dos puntos diferentes. Entonces, se logra. Este cambio. En metiendo un punto cintillé. Poniendo, haciendo puntos. No va asegurar el cambio de presentación electrónica de este cruzamiento simple. Entonces, en Super Mario, hay personajes que pasan abajo del puente. Y es el mismo personaje que reaparece del otro lado. Que son los mismos personajes que aparecen del otro lado. Cuando la modificación de los nudos no funciona. Entonces, los matemáticos se moquen de la población entera. Incluidos. Incluidos. Los periodistas. Que les hablan de la Dimension 3. La Dimension 5. ¿Qué dicen los matemáticos? Hay gente que cree que basta con dibujar un nudo. Una computadora. Que se apoya en un botón y que la computadora va a dar el grupo fundamental. Por solo aportando. Pero lo lamento. El algoritmo para construir un nudo fundamental, tal como lo hemos hecho con Suri, no funciona. Con las letras en las zonas. Con las letras en las zonas. Y hay un procedimiento de cálculo que se llama el método de... Wittiger. Wittiger. Es un matemático que inventó otro modo de calcular el grupo fundamental. Es un matemático que inventó otro modo de calcular el grupo fundamental. Y que hace que ese método mismo no logre calcular de manera automática el grupo fundamental. Y que hace que ese método mismo no logre calcular de manera automática el grupo fundamental. Pero muchos matemáticos de todos modos utilizan el método de Wittiger. que no es más mecanizable, pero sin embargo es más chique, porque es más científico. Sí, es decir, que para los estudiantes y para los que no hacen matemáticas es un trabajo mucho más grande. Es la diferencia entre el álgebra y los dibujos de topología que hicimos con Zuri gracias a la CAC. Siempre buscamos una presentación practicable por alguien que no tiene ninguna especialidad. Es por eso por lo cual he hecho Nudo y Estofa, que son trabajos accesibles, y doy algunas fórmulas que son algebraicas. Cuando se trata de fórmulas muy simples como las de Poincaré, Euler y Poincaré. Es una fórmula que conocía Descartes también, sobre el género de las superficies entre las aristas, las zonas, cuando ustedes tienen un grafo sobre una superficie. No doy más que fórmulas algebraicas cuando es accesible sin exigir los cálculos. Son buenas maneras de escribir, pero no es más. La práctica, ella es con los dibujos. Y acá he mostrado muchas maneras de leer esos dibujos. Son los mismos dibujos leídos de maneras diferentes. ¿Voyes? Bueno, ahora, eso me hace rir, porque hay gente que dicen que son matemáticas supérieures. Hay gente que me presenta así en público. 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 Bueno, es el Tao Te Ching. Para mí la idea es el Tao Te Ching. Es decir, el hecho de hacer cosas extremadamente elementales. Que presentan dificultades, sin duda. Pero que no demandan una especialización. Es solo una cuestión de ejercitarse. Es solo una cuestión de ejercitarse. Continúo la simplificación del segundo dibujo. Aquí voy a retirar la malla donde puse una cruz. Para no equivocarme, borro acá en dessous del cruzamiento sin borrar demasiado rápido los cosámenos entonces despejo acá el lugar donde podré promover los hilos cuando haya retirado los marches no tengo necesidad de poner flechas y puedo borrar todo esto sin poner las flechas veo que es todo esto que puedo sacar en enlezando la mano según los movimientos de Radio Master no trato de hacer cine haciendo un dibujo animado el diseño de pasar directamente de la figura de départ a la figura de llegada si j'ai guardé el diseño donde voy a llegar hasta acá en suprimando la maille que está en el medio hay que contar sus historias para hacer este tipo de cosas es por eso por lo cual no hay sino el profesor el que se instruye para que ustedes puedan hacer esto es necesario que se cuente en una novela des vidas des goles volubles volubles pero hay que tener ese espíritu práctico que no es de simplificación no se trata de simplificar se trata de hacer cosas banales conservar lo que hay de difícil conservar lo que hay de difícil pero introducir algo que sea común y se puede decir que eso funciona muy bien porque los niños a partir de 10, 12 años o 14, 15 años saben que pueden hacer estos dibujos puedo decir que esto funciona muy bien porque los niños a partir de 10 años 15 años son perfectamente capaces de hacer estos dibujos como mi hijo mi hijo quería hacer dibujos de nudos como papá entonces mi hijo quería hacer dibujos de nudos como papá entonces él hacía y no hacía ningún cruzamiento y entonces no podía no se soltería si yo comencé la y y yo finí la y entonces ¿qué es lo que no hacía el chico? él no preveía interrupciones de antemano para luego poder hacer este tipo de trazados porque es diferente de hacer esto y de pasar la vida después que de hacer un filo aquí y de pasar en detrás y pasar a través del vacío acá entonces hay que prever esto para dibujar los dibujos con un poco de ejercicio a 12 años son capaces de hacer esto un salario electrónico no tiene nada de electrónico es un ejercicio de dibujo es un ejercicio de escritura y entonces un ejercicio de lectura por lo tanto un ejercicio de lectura bueno entonces aquí aquí yo finí yo finí la simplificación acá he terminado la simplificación borro mi dibujo infantil de niños lo que muestra que no son los adultos no que son los adultos son los únicos niños de la familia porque he dicho que los adultos no son capaces de hacer los dibujos que sí hacen los niños lo puedo decir de otro modo los niños son los únicos adultos de la familia son los únicos de la familia los adultos son todos completamente infantilisés por la escuela las instituciones la academia el latín ellos creen en el poder los niños son los únicos adultos de la familia porque son gente seria ellos tienen una idea de la serie es eso ser serio es seguir el orden la metonimia es decir como lo dice Lacan en el orden del fantasma en la lectura del fantasma no fallar el orden en el autor dicho Lacan dice la gente que me lee no se ha dado cuenta que en mi enseñanza hay una importancia muy grande abordada al orden ellos creen en el buen orden los adultos pero el buen orden es una noción completamente diferente al orden hay orden incluso cuando eso parece completamente desordenado hay que pensar luego en el azar la probabilidad no hay azar no hay azar hay tres mallas acá y tres mallas acá de este lado entre este borromeo entre este borromeo pero ¿qué es lo que da esto? no son mallas no alternadas y bien no son mallas no alternadas y aquí se pasa al dessus y ahí en dessous acá pasa por arriba y acá abajo arriba y abajo entonces aquí si vous n'avez si vous n'avez quelque chose vous ne pouvez pas réduire les malles par mouvement de la master entonces acá no pueden reducir las mallas por movimientos de la raíz del master ustedes tienen una primera malla acá hay una malla que es esta la malla exterior la malla exterior ella es así ella está alternada de aquí desde acá hasta acá luego ustedes tienen eso que pasa por acá y pasa al dessus ici d'un otro que pasa por arriba pasa por abajo pasa por arriba de otro que está acá y luego celui que pasa en dessous ici pasa al dessus d'un otro aquel que pasa por abajo pasa por arriba de otro que está acá donc ici entonces acá yo rejoins celui du début yo reencuentro al de comienzo yo creo que es como esta creo que es así hay un rond que se pone en color lo voy a color lo voy a color yo le voy a color lo voy a color lo voy a poner con el verde voy a color voy a color voy a color con los otros dos que están ellos mismos enlazados donc l'olympique a trois donne un olympique a trois entonces la cadena olympica de tres da otra cadena olympica de tres quand on le compose avec un borromeo cuando la componemos con un borromeo donc l'olympique y le borromeo dans ce calab ne sont pas homologues entonces la olympica y la borromeo en este caso no son homologues donc déjà on a un problème si on ne fait pas un sort spécial a l'enlacement si on ne fait pas un sort spécial a l'enlacement si no on ne fait pas on ne fait pas on ne fait pas des conditions spéciales si no le damos si no si no damos condiciones especiales a l'enlacement y au chaile olympique y a la cadena olympica puisque vous voyez que dans l'homologie le trèfle est homologue au borromeo mais l'olympique est homologue au trèfle mais l'olympique et le borromeo ne sont pas homologues entre eux donc ici vous avez l'homologie OL3 homologue à T3 alors que l'olympique n'est pas homologue au borromeo et ici par contre ce que j'ai montré déjà c'est que le trèfle est homologue au borromeo est que le trèfle est homologue au borromeo donc vous voyez que il y a ici quelque chose qui n'est pas transitif l'olympique qui homologue au trèfle et le trèfle l'homologue au borromeo la olimpique qui est homologue au trèfle et le trèfle qui est homologue au borromeo et bien ça ne donne pas automatiquement une homologie entre l'olympique et le borromeo donc ces deux relations ne transiquent pas en homologie entre le premier et le dernier ne sont pas sensitif parce que l'homologie entre les deux ici et deux ici ne fait pas une homologie des trois c'est pas transitif donc c'est pas une relation d'équivalence donc c'est une relation d'équivalence complète par contre ça devient une relation transitif si je supprime les olympiques les olympiques donc vous voyez bien que la définition d'une relation elle dépend aussi du domaine où s'exerce la relation c'est pas pour l'entendre vous voyez bien que la que la relation se que la définition de la relation depende de l'omnio en el cual se la relation la relation en question bon alors justement pour éviter encore une fois que l'olympique ne s'identifie pas au borromeen entonces para corroborer una vez que la l'olympique no no se identifica o no es homologue al borromeo ici je compose l'olympique avec le borromeen en mettant le borromeen dans un trisquel ici ici compongo la olimpique con le borromeo poniendo al borromeo en un trisquel ici c'est un trisquel comme ça qui est au milieu de l'olympique qui est au milieu de la olimpique en dessous voilà là vous avez un trisquel et l'olympique ici est allé comme ça en dessous en dessous en dessous en dessous au dessus voilà l'olympique c'est comme ça la olimpique c'est comme ça et au lieu de mettre le borromeen dans la zone extérieure il est mis dans la zone intérieure mais en lugar de mettre le borromeo dans la zone extérieure il est posé dans la zone intérieure et bien le fait que le borromeen lui il y a un trisquel central et un trisquel periférico il y a un trisquel central et un trisquel periférico et le montage des deux trisquelles mais le montage des deux trisquelles n'est pas le même qui il y a un trisquel central et il y a un trisquel periférico il y a un trisquel central et un trisquel periférico mais c'est pas la même c'est pas la même composition que dans le borromeen lui-même où il y a un trisquel central et un trisquel de l'oporromeo mais c'est pas la même composition que dans le borromeo même où il y a un trisquel central et un trisquel periférico ici c'est un dual du trèfle qui est collé dans le trèfle le borromeo il faut vous habitué à cette idée c'est un trèfle dans lequel on met un trisquel en le qual se pone un trisquel qui est donc ici qui va avoir un trisquel ici au dessus en dessous voilà ça va faire comme ça et àca tendra un trisquel un trisquel à l'oeuvre comme ça au dessus au dessus voilà vous voyez c'est un trisquel au milieu d'un trèfle c'est un trisquel en le milieu d'un trèfle ça c'est la même chose qui a un borromeo vous pouvez le déformer vous allez voir ce fil là ce fil là il passe toujours au dessus de celui-ci il passe toujours au dessus et il passe en dessous de l'autre il passe et c'est ainsi ou continuamment mutuellement un autre chacun passe au dessus de l'un et au dessus de l'autre cada un passe arriva de l'un et debaixo de l'autre donc pourquoi c'est important pourquoi c'est important quand Lacan nous dit que la structure paternelle c'est le borromeen où chaque élément est banal et exceptionnel quand Lacan nous dit que la structure paternelle est le borromeo où chaque redondelle est banal et exceptionnel banal parce que c'est vrai de n'importe laquelle des trois banal parce que c'est vrai pour n'importe laquelle banal parce que c'est vrai pour n'importe quel redondelle de les trois et exceptionnel parce que chacune défait tout et que c'est exceptionnel de défaire une chaîne quand on retire un rond et c'est excepcional deshacer une cadenne quand on retire un redondelle parce que quand c'est une chaîne de l'instinct si vous retirez un rond les deux autres restent enlacées parce que quand c'est une chaîne de l'instinct si vous retirez un rond et les deux autres restent enlacées donc c'est pas du tout la structure paternelle donc c'est pas du tout la structure paternelle la structure qu'on retrouve dans la simétrie de roi entre les trois dimensions de l'espace quand on étudie la simétrie des objets de dimension 3 il y a une dimension qui s'inverse sur les trois mais on sait pas laquelle donc c'est comme le borromeo c'est pas ça que dans la simétrie miroir les objets qui ont un volume qui ont dimension 3 c'est pour ça que la dimension 3 les objets qui sont de dimension 3 qui sont de dimension 3 ils subissent une inversion mais on sait pas laquelle c'est toujours celle qui est face au miroir mais sans rien changer on peut changer la position de l'objet vis-à-vis du miroir mais sans rien se peut changer la position de l'objet en relation à l'esprit donc on sait pas laquelle s'inverse donc on sait pas laquelle s'inverse une parmi les trois mais on sait pas laquelle banale et exceptionnelle personne n'a fait le lien entre le borromeo et la simétrie miroir des objets de dimension 3 et c'est pour ça que Lacan dans le seminaire se contente de nous mettre sur la piste en disant vous vous reconnaissez dans le miroir c'est parce que vous pensez de là et c'est pour ça que Lacan est contento de ponernos en la piste quand il nous dit en son seminaire vous vous reconnaissez dans le miroir parce que vous pensez de là vous vous reconnaissez dans le miroir parce que vous pensez de là mais votre inconscient lui pense 3 il pense à la dimension 3 mais votre inconsciente pense à 3 pense à la dimension 3 parce que materialement ça existe puisque c'est l'ordre du symbolique c'est l'ordre de la langue parce que c'est l'ordre de le simbôlico c'est l'ordre de la langue et donc les fétiches se forment effectivement pour le nez pour les pieds pour le pélis en érection Freud parle dans son article sur le fétichisme d'un fétichisme du nez et quand il parle du fétichisme en le parlant en distinguant la perversion de la neurose il explique bien le fétich en disant que c'est en levant en voyant une femme qui lève sa robe pour se déshabiller le dernier organe vu par l'enfant c'est les pieds avant de découvrir que le pubis féminin n'a pas d'organe mal avant de découvrir que le pubis féminin n'a pas d'organe macho donc Freud parle bien des éléments en point du corps le nez le pied Freud habla bien de los elementos en punta del cuerpo la nariz la pièce et Lacan lui parle des éléments en point dans la subversion du sujet il y a du plaisir en mettant des guillemets autour de l'en point y Lacan habla de los elementos en punta en la subversion del sujet poniendo entre comillas la expresión en punta c'est après le troisième graphe complet tout le monde s'en fout de ce que Lacan dit parce qu'il dit un truc amusant a tout le monde le importe un plé de ce que Lacan dit parce qu'il dit quelque chose de latine inclusive il dit que les éléments en point servent a la transfusion de la libido du corps a l'image il dit que los elementos en punta servent para la transfusion de la libido del cuerpo a la imagen bon alors ça je ne sais pas si vous allez mettre un compteur un compteur libidinal entre le corps et l'image pour mesurer la transfusion de la libido no sé si van a poner un comptador libidinal entre le corps et la imagen pour medir la transfusion de la libido est-ce qu'il y a un appareil qui mesure la quantité de libido qui est transporté du corps à l'image peut-être que la libido se transforme ne se transfuge pas de la même manière si j'enlève mes lunettes tal vez la libido no se transmite de la même manière si je me saco les anteojos bon mais la libido c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du désir c'est quelque chose qui peut se voir mais dans le regard dans cet objet regard de l'autre la libido est de l'ordre du désir que peut verse en ese objet mirada de l'autre c'est le regard qu'est-ce que c'est que les objets comme regard voix c'est la mirada qu'est-ce que c'est les objets mirada voix c'est pas la même chose que le sein et la mère et le désir c'est quelque chose qui n'est pas une quantité mesurable c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est quelque chose de méconnu les grecs savaient ce que c'était ils écrivaient les tragédies où l'objet c'était le désir ils étaient antigone elle n'est pas folle elle dit qu'il y a une loi des dieux d'accord c'est une interprétation elle no no estaba loca elle decía hay una ley de dios bueno es una interprétation pour se faire comprendre de son oncle le créon de nom para hacerse entender por su dios el creyente de serre créon de nom parce qu'en français on dit ça créon créon de nom en français c'est créon de nombre je ne veux pas pas de nom mais de de négation créon créon de nom c'est pour insister sur la négation et para insistir sur la négation créon de nom je te dis pas non je te dis créon de nom c'est comme sousigné et donc il ne s'appelle pas créon mais il s'appelle créon le nom de antigone c'est un jeu de mots en français c'est un peu de palabras de créon je pourrais dire que l'oncle créon c'est un crécon crécon de con tu ne comprends rien au désir tu ne comprends rien au désir fatal c'est pas mesurable c'est quelque chose du sujet de la lecture tout le monde croit que il n'y a que des choses qui sont observables en tant que on peut les toucher le désir c'est quelque chose qui passe dans le regard sans qu'on s'en aperçoive même les enfants s'en aperçoivent c'est même pour ça qu'il y a des enfants qui deviennent hystériques ou obsessionnels ce n'est pas la peine d'avoir rencontré un pédophile un regard de désir peut passer dans le regard de n'importe quel membre de la famille membre de la famille le père ou l'oncle qui est tout à coup séduit ou dérangé par la présence de la petite fille ça existe le père ou le tío qui est de golpe affecté par la muchachita par la présence de la muchachita dans la même pièce tout ça c'est des affaires de pudeur et c'est pour ça que dans la psychanalyse cette dimension de la libido elle existe en présence du psychanalyste on ne pratique pas la psychanalyse par téléphone ou par Skype existe en presence de la l'analyse qui ne se pratiquait ni par Skype ni par téléphone ou par téléphone ou par téléphone et que moi je déconseille de prendre le métro avec ses analysants mais par contre on peut très bien aller au café avec ses analysants mais en cambio se peut aller muy bien ir à tomar un café avec ses analysants moi moi tomé me reprochait d'aller après les cours prendre un café avec les auditeurs parce qu'il y avait des analysants dans la salle tomé me reprochait ir después del curso a tomar un café con les auditores parce qu'il y avait analysants entre les auditeurs c'est pas mesurable et il y a sûrement des effets libidinos constants on ne va pas avoir peur on ne va pas faire une fantasmagorie de la libido mais on ne va pas faire une fantasmagorie de la libido ce ne sont pas les vampires c'est une question de pudeur et de responsabilité de chacun c'est une question de pouvoir et de responsabilité de chacun alors on va arrêter là mais on va arrêter là mais on va arrêter là